En un país normal pareciera ser no sorprendente que un comerciante tenga que pensar en cerrar su comercio, lo que le da la fuente de trabajo no solamente a él sino a sus empleados por hechos de inseguridad y más teniendo en cuenta que este comerciante sufrió 57 robos Al respecto de esto, de lo que ocurrió el domingo pasado en Granburg la policía detuvo a sospechoso de robo del local de electrónica Es un hombre de 29 años que pudo ser identificado porque las cámaras del local grabaron todo La causa fue caratulada como robo y lesiones La policía detuvo a un hombre de 29 años sindicado como el autor del robo de este local de electrónica en el centro de Granburg el domingo pasado El sospechoso pudo ser identificado ya que la secuencia fue registrada por varias cámaras del comercio con imágenes muy duras del sujeto pegándole con la culata del revólver a la empleada de nombre Adriana poniendo en riesgo su vida quien ahora se encuentra con politraumatismos y ataque de pánico por los momentos vividos el domingo pasado en el local de Avenida Granburg y La Plazoleta frente a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes La detención se hizo ayer cerca del mediodía precisamente en la ciudad de Granburg La policía manejaba información que daba cuenta que el sujeto planeaba abandonar el distrito Por eso intensificó el rastrillaje que permitió hallarlo en la calle La policía también secuestró bolsas con lo que sería la ropa que usó durante el asalto una campera de hilo de color beige con capucha una bombacha de campo beige y zapatillas azules El fiscal Mayo de la UFI número 20 de Malvinas Argentinas descentralizada de los tribunales de San Martín dispuso la aprehensión y hoy le tomó declaración La causa fue caratulada como robo y lesiones esto último por los golpes que aplicó sobre la víctima La cual no estáis bien Gracias por ver el video.